Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 22 del Libro de los Hechos Hechos capítulo 22 Le daremos lectura a la bendita palabra del Señor Dice, varones hermanos y padres Oíd ahora mi defensa ante vosotros Y al oír que les hablaba en lengua hebrea Guardaron más silencio Y él les dijo Yo de cierto soy judío Nacido en Tarso de Cilicia Pero criado en esta ciudad Instruido a los pies de Gamaliel Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres Celoso de Dios Como hoy lo sois todos vosotros Perseguía yo este camino hasta la muerte Prendiendo y entregando en cárceles A hombres y mujeres Como el sumo sacerdote también me es testigo Y todos los ancianos De quienes también recibí cartas Para los hermanos Y fui a Damasco Para traer preso a Jerusalén También a los que estuviesen ahí Para que fuesen castigados Padre amado Te damos infinitamente las gracias En esta mañana Por la porción de tu santa palabra Señor Y te pedimos Te suplicamos que puedas hablar a nuestras vidas En el poderoso nombre De Jesucristo Que tu palabra nos instruya Señor Que traiga edificación y fortaleza a nuestras vidas En el nombre maravilloso de Jesucristo Amén Y amén Por favor tenga la bondad de sentarse Estamos hoy Frente al último mensaje Que el apóstol Pablo Va a predicar públicamente A partir de este momento Pablo Hará defensa ante gobernadores Ante reyes De la esperanza que había en él Pero este es el último mensaje El último mensaje que Pablo predicará A la multitud Comenzamos con una Con una diríamos Enseñanza acerca de cómo transmitir el Evangelio Porque cuando Pablo le pide Al comandante que le dé oportunidad de hablar Pablo le habla en griego Al comandante Lo cual sorprendió al comandante Que Pablo le hablara en griego Y que fuera una persona muy educada Pero ahora Al dirigirse al pueblo Les va a hablar En lengua hebrea Eso Los va a sorprender a ellos Porque les estaba hablando En la lengua Que ellos Entendían La lengua que ellos Comprendían Y amaban El lenguaje De ellos Saben ustedes que Hace años Me encontré con un pastor Y aquí ustedes lo conocen Al pastor Sergio Solórzano Yo venía de estudiar Del instituto bíblico Cuando lo vi caminando Por una calle De San Salvador Muy famosa Que se llama La 29 calle Ahí lo vi caminando Yo pensé que era Que su vehículo Se había averiado Y que andaba Buscando algún repuesto Algo Porque lo vi caminando Me detuve Y le dije Pastor Sírvano Necesita ayuda No me dijo Estoy bien Le dije Que como lo veo Que anda aquí Por la calle caminando Ando preparando Un sermón Preparando un sermón Luego Una vez que tuve La oportunidad De dialogar con él Y le recordé La experiencia De esa De verlo caminando De verlo caminando Buenos días Señor Jesús Estoy cantando A los que están dormidos La noche ha pasado La tempestad se fue Aleluya Bueno Regresemos acá Por favor Entonces Y el pastor Me dio a mí Una lección Una lección Y me dijo Hermano El problema de ustedes Se refirió Directamente a nosotros Que éramos pastores Que estudiábamos En un instituto Que nos preparábamos Teológicamente Hermenéuticamente Homiléticamente Que nosotros Hablábamos De una manera Super fina Elegante Así hablábamos Así que Como me dijo Una persona Usted habla muy bonito Y no le entendí Y no le entendí nada Así que hablábamos Muy bonito Pero no nos entendían Nada Porque hablábamos En un lenguaje Que hoy De manera Metafórica Vamos a entender Los aspectos Cristocéntricos Exteriores Y interiores Acerca de verdades Profundas Inigualables Y hablábamos Pura manera De esa manera Para querer Impresionar Y el pastor Me dijo Yo voy al mercado Ahí en El Salvador Hay un mercado Muy famoso Que se llama Mercado Central Donde ahí se escucha A la gente Hablar En el lenguaje De la gente La forma Como la gente Se expresa Como se habla Y el pastor Me dijo De alguna manera Tenemos que transmitir El mensaje En el lenguaje Que la gente Pueda entender Que la gente Pueda comprender En otras palabras De que sirve Que les hablemos Elevado Y fino Y ellos No entienden Para nada Si nosotros Les decimos Irracionales Ellos no van a entender Por irracionales Pero si les decimos Cabeza hueca Ahí se van a entender Entonces Hoy Pablo A mi me da una lección Acerca de esto Que Pablo Hubiera podido En este momento Fantasear De hablarles En griego Y predicarles En griego Pero les habló En el lenguaje Que comprendían En el lenguaje Que ellos Amaban Que ellos amaban Y por eso Yo digo Que la única Manera De alcanzar A las personas Es cuando Personas Que conocen Lo de ellos Les transmiten El mensaje En el lenguaje Que ellos Entienden Y comprenden Yo digo Que no hay Persona Para alcanzar A los pandilleros Que los que han sido Pandilleros Que van Con los pantalones Flojos Y caminando Al estilo Yo no sé Si hay alguno De ustedes Que fue así Y que me diga Cómo caminan Porque tienen Un su estilo Medio Especial Para caminar Un su estilacho Especial Para con las manos Y etcétera Ellos son Eficaces Para alcanzar A estos pandilleros No hay Una persona Más eficaz Para alcanzar A un borracho Que alguien Que haya sido Borracho Porque aunque Ya el Señor Los transformó Todavía Hasta la carita De borracho Les ha quedado Y hasta el caminado De borracho Todavía Les ha quedado Para poder Le dar Gloria a Dios De donde Dios Los sacó De donde Dios Los extra Si han fijado Ustedes La persona Que fue Drogadita Ya han pasado Un año Ya llevan 20 años 30 años De ser cristianos Y todavía Andan Si han fijado Ustedes Todavía Andan ahí Como que andan Con la nariz Tapada Todo el tiempo Porque todo el tiempo Estaban echándose El polvo blanco Por la nariz Y cuando se echan Eso Eso jamás Se les va a quitar Su nariz Va a ser afectada Que todo el tiempo Van a quedar con eso Pero estoy diciendo Que de esa manera Ustedes pueden decirle Este era mi pasado Esta era mi manera De ser Donde yo creía Que jamás Iba a salir Que jamás Iba a haber un cambio Hasta que me encontré Con Jesucristo Y es lo que Pablo Está diciendo aquí Mi vida era así Hasta que me encontré Con Jesucristo Gloria a Dios Aleluya Así que hoy Encontramos la defensa De Pablo Ante el tribunal La defensa De Pablo Ante el tribunal Y en el momento Que Pablo Les empezó a hablar En la lengua de ellos Era como que El huracán Empezó a bajar Como que las olas Enormes De Enojo Que había Contra Pablo Se quedaron sorprendidos Que Pablo les hablara En el lenguaje de ellos En el idioma de ellos Porque lo estaban acusando De que era Enemigo de Israel Lo estaban acusando De que era un gentil Que era un limpillo Y ahora Pablo Les está demostrando Que es uno De ellos O que habían sido Uno de ellos Ahora Observen ustedes La manera como Pablo Se dirige Pablo le dice Varones Hermanos Y padres Varones Hermanos Y padres Quiero que ustedes Vean La manera Como Pablo Va a presentar Su defensa Ante ellos Pero cuando Él se dirige A ellos Se dirige Con respeto Con respeto Llamando A todos los demás Varones Hermanos Y llamando A los demás Padres Aquí tenía uno Que ven Cuando te dije Que caminaras Venas salido Y caminaras Así como Caminan los Los que Los Los Homeboy A ver Como que caminan Los homeboy A ver Solamente te das La vueltecita Ahí para Y Y caminas así Porque Erick viene De ese mundo De ese mundo De De pandillas Y de todo eso Y de Y de los toques También Y de También Y de todo ¿Verdad? Pero el señor Ha sido Misericordioso Y aquí lo tiene La iglesia ¿Y saben por qué Está en la iglesia? Porque dice Erick Que llegó a otras Iglesias Y cuando lo entraba Cuando él entraba A esa iglesia Lo veían Como objeto volador No identificado Lo veían Con desprecio Por las marcas Que anda De De sus tatuajes Y sus cadenas De oro Y la manera Como camina Así como que Que no sé Cómo es que caminan Ellos así Como que son marcianos Entonces Y los pantalones Que tienen que abrirse Así para que no se les caigan Porque los pantalones Se les andan cayendo Entonces para que no se les caigan Tienen ellos que caminar así Como que son Calpoy Entonces Pero dice Erick Que lo veían mal Pero llegó a esta iglesia Y le dijeron Bienvenido hermano Y desde entonces Aquí está Y es un líder De la iglesia Del señor Entonces Ahora Observen ustedes La defensa De Pablo La palabra defensa El sonido Lo está igual La palabra defensa Que es la palabra Apología 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 Eso es defensa Apología Apologética De ahí viene De ahí viene la palabra Americana Cuando dice Apolo ¿Cómo se llama? Cuando dicen Cuando están pidiendo disculpas Apologías Y entonces vienen ellos Y piden disculpas Entonces Pero piden disculpas En el sentido De que quieren presentar Una verdad Una verdad Pablo Está presentando Una apología Porque quiere presentarles Una verdad Una verdad ¿Cuál verdad? La verdad De su conversión Y cuando yo llego A esto De la verdad De la conversión Yo me traslado A la vida Porque se dice Que el ciego Bartimeo Aquel hombre Que estaba ciego Cuando Jesús Iba pasando Por Jericó ¿Se acuerdan ustedes? Y que Saqueo Salió a subirse A un árbol Porque era Chaparro La multitud Le estorbaba Para ver a Jesús Saqueo Tenía dos problemas Número uno Chaparro Era de Guerrero O de Guatemala Y la otra Era que había Mucha gente No le permitía Ver a Jesús Pero El otro aspecto Es de aquel hombre Que era ciego Que se llamaba Bartimeo Y que cuando Cuando se da cuenta Que Jesús Está pasando Por allí Cuando se da cuenta Que Jesús Está pasando Por allí Era un hombre Ciego De nacimiento No tenía Ninguna oportunidad De ver Estaba imposibilitado Pero ahí Estaba pasando Angie Jesús El hijo de Dios El que hace maravillas El que hace milagros Y empezó A gritarle Y a decirle Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí ¿Y qué pasó Con el ciego? Que Jesús Jesús lo llamó Dijo Te llama Tiró la capa Porque tuvo fe Que ya no la iba a necesitar Para andar bendigando Tira la capa Llega Y Jesús Le da la vista ¿Cuál es el punto? En los evangelios No lo registran Pero los libros Los libros de historia Si registran Que después de eso Bartimeo Lo que él enseñaba Cuando decía Aquí tenemos Al hermano Bartimeo El hermano Bartimeo Nos va a decir Que fue lo que pasó Con él Y él simplemente decía Yo había nacido Ciego Estaba ciego Hasta que Jesús Pasó por ahí Y me dio la vista Ese era su testimonio Era su mensaje Que Cristo Le había abierto Los ojos Y que diríamos De Lázaro De Lázaro Muerto Cuatro días Identificaba Lázaro Estuve cuatro días muerto Queridos hermanos Estuve cuatro días muerto Hermano Mi cuerpo ya Estaba descompuesto Mi cuerpo hería Y oí Una voz Yo ya estaba allá En el seno de Abraham Yo estaba allá Con David Estaba con Moisés Pero oí una voz Que decía Lázaro ven fuera Una voz De autoridad Que me hizo salir De donde estaba Ese es el testimonio Ese es el testimonio Como aquel Que también decía Yo lo único Que sé Que era ciego Y ahora veo Esos son los testimonios Cuando usted Hable de Cristo No deje De hablar De lo que el Señor Hizo en su vida Pablo Capítulo 9 Pablo Capítulo 22 Pablo Capítulo 26 Él habla Con detalles Acerca de su encuentro Con Jesús En los tres capítulos Nueve 22 y 26 Pablo habla De su encuentro Con Jesús Cuando iba a Damasco A perseguir a los hermanos Y fue derribado A tierra Y oyó Aquella voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Duro De dar cosas Contra el hijón ¿Quién eres Señor? Le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Aleluya Ahí quedó ciego Ahí llegó Donde Ananías Ananías Va a orar por él Va a volver A ver Y le va a dar Palabras proféticas Acerca de lo que Dios Tenía preparado Para él Entonces cada uno De nosotros Es un testimonio Viviente Es un testimonio Algunas veces Nosotros queremos Como cubrir Nuestro pasado Cubrir nuestro pasado Y por ejemplo Yo les diría Allá en El Salvador Si está con él Ahorita que usted Muestre sus tatuajes Que muestre Pero aquí no Aquí estamos en un país libre Gracias a Dios Y aquí yo le diría Muestre de donde usted viene Muestre lo que es Que no le dé vergüenza Levante la mano Y denle la gloria a Dios Por lo que Dios Hizo en su vida Porque eso Solo Cristo Lo pudo hacer Yo lo tengo Por comprobado Que aquellos Que andaban Muy mal En la vida Muy mal en la vida Muy mal en la vida Son los que ahora Están más agradecidos Con Dios Están más agradecidos Con Dios ¿Cuánto están agradecidos Con Dios? Las familias Las familias Se quedan sorprendidas Las familias Se quedan sorprendidas Porque Del que menos esperaban Ahora es pastor Ahora es evangelista Ahora es músico Etcétera, etcétera El Señor Ha sido muy Maravilloso Así que Pablo Está presentando Su defensa Su apología Y se identifica Con ellos Este fue un error Que cometió La iglesia evangélica En el pasado Nosotros los evangélicos Antes nos sentíamos Como gente superior A la gente del mundo Así que cuando llegábamos Llegamos así con un aire De religiosidad Especial Porque ya nosotros Nos vayábamos Y andábamos Nuestra Biblia Así que llegábamos Miren usted Miren usted semejante Impío Hijo del diablo Pecador Así veíamos A la gente No No se acordaba Que usted también Salió de ese mundo Y quizá quizá Usted fue peor Que aquel que le está hablando Pero ahora Que ya se pone Camisa blanca Ahora que ya se pone Pantalón negro Ahora que ya usa Una Biblia Usted se sentía superior A los pecadores Pablo no Pablo se identificó Con ellos Y les dijo Barones hermanos ¿Sabe usted Lo que pasaba antes Cuando una persona Que no era convertida Le decía a uno hermano No, no, no A mí no me diga hermano Usted no es mi hermano Así Así nos hablábamos Nosotros Hablábamos que aquel Que no era cristiano Evangélico No era nuestro hermano Usted 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 Yo no sé Pero usted No es mi hermano Lo veíamos Con menosprecio Y Pablo Está llamando A estos judíos Sus Hermanos En otras palabras Cuando llegamos Con un espíritu De superioridad O que somos mejores Que ellos Ya desde ahí Estamos levantando Una barrera Para que Estas personas No lleguen al Señor Porque lo estamos viendo En un nivel Despreciativo Pablo le dice Barones Hermanos Y padres Oíd Ahora Mi defensa Ante vosotros Vamos a ver A partir de hoy A Pablo Presentando Defensa En el capítulo 23 Del 1 al 6 Lo vamos a ver Presentando Defensa Ante el concilio Dice Entonces Pablo Mirando fijamente Al concilio Dios mío Este Pablo A mí Cuando siempre Que veo de Pablo A mí me saca De onda Porque Esas gentes Del concilio Nadie podía Mirarle a los ojos Sabían ustedes Que dice Josefo Que nadie Porque se sentía La gran autoridad Así como Por ejemplo Usted a un obispo A un cardenal O al mismo papa A nosotros Cuando a mí Me estaban instruyendo Como sacerdote Si a jamás Usted cuando vaya Si alguna vez Tiene la oportunidad De ver al papa Nunca lo vaya a ver A los ojos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es un simple Humano y hombre Como todos nosotros Pecador Como todos nosotros Necesitado De la gracia Y la misericordia Como todos nosotros Así que dice Él va a poner la mano Y ustedes tienen que Besarle el anillo De la mano Tienen que besarle El anillo Y a él Lo va a bendecir Por eso Cuando llegó A Guatemala Se quedó Con la mano Extendida Porque el presidente Que había en Guatemala Era evangélico Cuando el papa llegó Y cuando el papa Le extendió la mano Para que le deciera La mano Y todos los medios De comunicación Estaban a la expectativa ¿Qué iba a pasar? Vino Es Ríos Mon Y le agarró la mano Como hombre Como macho Que hasta le dijo El papa ¡Ay! Y le dijo Pablo dice Que mirándole a los ojos Aleluya Varones hermanos Yo con toda buena conciencia He vivido delante de Dios Hasta el día de hoy Le están diciendo Pablo El sumo sacerdote Quisiera que nos hiciera que nos quedáramos callados Quisiera que nos quedáramos callados Y no dijéramos las verdades Que estamos diciendo Pero aunque ofendan y dañen Tenemos que decir La verdad de Dios Versículo 4 Los que estaban presentes Dijeron al sumo sacerdote de Dios Al sumo sacerdote de Dios Injurias Pablo dijo No sabía hermanos Que era el sumo sacerdote Si lo sabía Pablo Está hablando sarcásticamente Pues escrito Están los maldecidas A un príncipe de tu pueblo Entonces Pablo Notando que una parte Era de saduceos Y otra de fariseos Al sol avanza en el concilio Varones hermanos Yo soy fariseo Bueno Resulta que hoy Se defiende delante del concilio Más adelante Pablo va a estar defendiéndose Delante de Félix El gobernador Félix En el capítulo 24 Más adelante En el capítulo 26 Se va a tener que defender Ante el rey Agripa Y Festo Más adelante Pablo irá delante Del emperador A defenderse Esto era la vida De Pablo Y la pregunta Siempre que me hago es ¿Por qué Pablo Permaneció firme? Estable en la fe ¿Por qué nunca se rajó? Pues como dicen los mexicanos ¿Cuál era la razón Por la cual Pablo Sufría azotes Golpes Desprecios Y todo Y Pablo Seguía adelante Hasta el punto Que llegó Que le cortaron la cabeza ¿Por qué? Porque Pablo tuvo Un verdadero Encuentro Con Dios Pablo Conocido De primera Al Señor Jesucristo En su amor Y su misericordia Y eso es lo que Algunas veces pasa Con algunos Que hoy lo vemos Y mañana no lo vemos Lo vemos por un tiempo Tocando la trompeta Y ya después Ya no lo vemos Después están tocando Otra trompeta ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué un día Los vemos en el Señor? Y el caso mío Yo le doy la gloria a Dios Le doy la gloria a Dios Porque han pasado 41 años Y aquí estoy todavía Predicando Este glorioso Evangelio Del reino de los cielos Aleluya Yo me alegro Por ejemplo De estos muchachos Que están cantando aquí Sus padres Eran de mi misma edad Caleb todavía sobrevive Está en California Ha venido solo a cantar Pero Jonathan El papá de De estos muchachos Que era De los fundadores Era mi compañero En campañas Estuvimos en varias campañas Juntos ellos tocando Y yo predicando La palabra del Señor Con mi otro amigo Entonces éramos parte Prácticamente De la misma De la misma Que camada Como le dicen por mi país Ya Jonathan Pasó a la presencia Del Señor Y me alegro Que sus hijos Aunque salieron Más feitos que él ¿Verdad? ¿Verdad? Pero ahí siguen Todavía Anunciando Predicando La palabra del Señor Y esto es maravilloso El punto es Que siempre podamos Terminar la carrera Seguir hasta el final Predicando De Cristo Jesús Aleluya Aleluya Yo no sé Cómo fue su conversión Lo ignoro Pero yo puedo Hablar de la mía Que el Señor Llegó a mi vida Yo había leído Los evangelios Y sabía Que estaba en el error Si algún católico Se ofende No le pido disculpas No Simplemente Tengo que decir La verdad Porque al igual Que Pablo Pablo conocía El judaísmo Porque había sido fariseo Y había guardado la ley Pablo sabía De lo que hablaba Y cuando yo hablo Del catolicismo Yo sé De lo que hablo Yo sé De dónde vengo Yo sé De lo que vi Y esto Algunos Los ofende Pero siempre He dicho Que de los 49 Seminaristas mayores Que habíamos 13 Eran homosexuales ¿Y por qué Lo sabía? Porque me enamoraron Es decir Si había Otros Bajo de agua No lo sé Pero por lo menos Pude contar A 13 Que me decían Papito Estás chulo Los bandidos Y que conste Yo digo No fue eso Lo que me hizo salir Del seminario católico No fue eso De que había De que había esa gente De que después Los vi Como sacerdotes Activos Uno de ellos Murió de sida Hace poco Murió Hace unos años Atrás Me di cuenta De que había Muerto en El Salvador Pero no fue eso No, no, no Viví a otros Que eran borrachos De primera Conocí los hijos De monseñores De obispos De mi país Los conocí Sus hijos Decir para aquellos Que todavía Que creen Que los pájaros Vuelan Porque tienen motor Yo pude conocer Los hijos De los obispos Increíble Y tampoco los critico Porque yo soy hombre También Y eso Nadie va a quitar Esa situación De la naturaleza Humana Que a los hombres Nos atraen Las mujeres Parece que no soy yo A nosotros Los hombres No nos atraen Los hombres Uno puede ver A un hombre Bien nalgón Caminando Y a nosotros No nos atraen Que digan Wow Después de ver Las piernas De este tamaño A un hombre Yo no Yo no Yo nada Pero al sexo Femenino La cosa es diferente Eso Dios Lo puso Lo único Que Dios Fue tan lindo Y precioso Que limitó Que solamente Te toca una Eva Nada más Lo demás Es prohibido Y ese es el problema Que tenemos Que muchas veces Lo prohibido Es lo que más atrae Que el Señor Tenga misericordia De nosotros Dije que el Señor Tenga misericordia De nosotros Pero bueno Continuemos con esto Lo que estoy diciendo Es que yo sé De lo que hablo Como Simplemente Allá Es un comercio Se hace todo Por dinero Hacer dinero Aleluya Y por eso Cuando yo Me doy cuenta Que el Evangelio Es la verdad Me doy cuenta Que no se puede Llegar al cielo Sino solamente Por Jesucristo Y que es lo que yo Determino Sabe que determiné Quedarme en el seminario ¿Por qué determiné? Porque mis amigos Me decían Imagínate No seas tonto Tú vas a ser Monseñor Tú vas a ser Obispo Tú eres uno De los más destacados Acá Vas a llegar arriba Quedate Simplemente Enseña Lo que Lo que tú crees Así Y quédate Te vas a ir Con los evangélicos Te vas a morir De hambre Así me decían Te vas a morir De hambre Mira que esa gente Esa gente Es una gente Sencilla Humilde Ellos no saben Nada Entonces Por eso digo Mi conversión Tiene raíces Porque a mí nadie Prácticamente Yo no acepté En un mensaje Yo no acepté En una campaña No acepté En una iglesia Yo acepté Solo Dentro de un cuarto De un seminario Católico Ahí me arrodiqué Ahí me dije Señor Jesucristo Ven a mi vida Perdóname Necesito tu perdón Necesito tu paz Así que por eso Mi conversión Hasta el día de hoy Y voy a morir Siendo cristiano Evangélico ¿Entendido? Pastor No sé Porque siempre estoy A la fuerza Siendo pastor Pero Cristiano Evangélico Hasta la muerte Hasta que el Señor Me venga a llevar O hasta que Cristo Aparezca en las nubes Así que dice Pablo Yo de cierto Soy judío Pablo estaba siendo Perseguido Por los líderes Judíos Los líderes Religiosos De ese tiempo Aleluya Y Pablo Había sido Uno de ellos Uno de los fariseos De los fariseos Y por eso Dice Pablo Yo soy un judío Nacido en Tarso De Cilicia Pero criado En esta ciudad ¿Saben ustedes Que en ese momento Ellos se dan cuenta ¿Quién es Pablo? Estaba leyendo Que la mejor universidad De ese tiempo Estaba en Tarso No estaba en Éfeso Ni estaba en Corinto La mejor universidad En ese tiempo Es decir La gente que tenía dinero Y cuando sus hijos Iban a ir A la universidad Todos deseaban ir A la universidad De Tarso Donde Pablo Había estudiado Donde Pablo Se había preparado Pablo Se había preparado Intelectualmente En la universidad De Tarso Pero espiritualmente En la ley A los pies Del hombre En aquel tiempo Más grande Que se llamaba Gamaliel Gamaliel era El líder Era el maestro El rabino Por excelencia De ese tiempo Y Pablo Se había educado A los pies De él En otras palabras Pablo le dice Lo que ahora soy No es emoción No es simplemente Porque alguien Me lavó el cerebro Y yo quiero decirle A usted A usted nadie Le ha lavado el cerebro Y si alguien Le lavó el cerebro Fue el Espíritu Santo De Dios Que lo hizo entender Que estaba equivocado Que iba para el infierno Que estaba condenado Pero que había vida Creyendo en Cristo Jesús Nuestro Señor Aleluya Y yo le doy Si a mi me lavaron Del cerebro Le doy gracias Por ese lavado Del cerebro Imagínese Que hubiera sido De mi Dios mio Yo soy una persona Feliz Algunos dicen Que me ven medio triste Pero no es cierto Yo soy una persona Feliz Siendo lo que soy Y siendo quien soy Ideal No estoy seguro Si anduviera Con una sultana Puesta No sería feliz A saber Ya tuviera todo Neurótico Y con grandes Problemas mentales Que los sacerdotes Todos padecen De problemas mentales No se dicen Sabían eso Que tiene que estar Recurriendo Al psicólogo Al psiquiatra A cada rato Ellos Tienen que ir Monseñor Romero El gran santo Salvadoreño Él Recurría Un psiquiatra Y un psicólogo Frecuentemente Porque andaba Con la cabeza Y lo sé Eso lo sé No me lo estoy inventando Lo sé Y nosotros Que psicólogo Necesitamos Si necesitamos un doctor Cristo es nuestro doctor Necesitamos un psicólogo Cristo es nuestro psicólogo La palabra de Dios Es nuestra psicología Todo lo encontramos En la palabra de Dios Y en Cristo Jesús Nuestro Señor Aleluya Aleluya Bueno Ahora Pablo Estaba bien instruido En la ley Y por eso Que algunas veces No dejo de Molestarme En el sentido De gente Que nos quiere Arrastrar Todavía A guardar la ley A regresar a la ley Y a Pablo Que había crecido la ley Y que conocía la ley Pablo saliendo de la ley Usted y yo Estamos bendecidos De saber Que la sangre de Cristo Tiene poder Para perdonar pecados De saber Que somos salvos Por la gracia de Dios Que tenemos Paz con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Así que Pablo Había llegado A ser discípulo De Cristo Pero Pablo Le dice algo Esa palabra Que Pablo usa Cuando le dice Yo sé que ustedes También son celosos A ver A ver El versículo Me parece Tres o cuatro Cuando Pablo le dice En el versículo cuatro En el tres No A la ley De nuestros padres Celoso de Dios Pablo dice Soy celoso de Dios Como hoy Lo soy todos vosotros Pablo dice Yo era celoso De Dios ¿Cuántos de ustedes Eran celosos de Dios? De aquellos que decían En la religión De mis padres Ahí quiero morir Este Miguelito Para acá Dice que tenía Hasta un rótulo En su casa Que decía Aquí no permitimos Propaganda protestante Y que sacaban a la gente A correllazos De esas casas Hace poco En Guatemala Salió un video De un hermano Predicando Y que salió El impigo Del diablo Que quisiera Encontrármelo Pero con el dedo Bueno Y que empezó A penquear Al predicador A darle De Con un cinturón Con un látigo Y le dio A morir Y lo terrible Es que nadie Hizo nada Por defender Al predicador Nadie hizo Absolutamente Nada Pero nosotros De allá venimos De recibir pedrada Yo vengo De recibir pedrada Vengo de recibir Insultos Por predicar El mensaje De la palabra Del Señor Aleluya Si una vez Hasta nos echaron La culpa De que porque Me habían invitado A predicar A un lugar No llovía Y que las milpas Estaban quemadas ¿Cómo se llama? Secando Porque Y que decían Todo es culpa Por haber Invitado a ese hombre Ese hombre Que dice Que ha sido oscura Por culpa de él Las milpas Estaban secando Estaba aquella comunidad Bravísima Porque decían Que por mi culpa Las milpas Estaban secando Imagínese usted Hasta donde Lleva Llega La Que diríamos La La ignorancia O que Lo que usted Quiera llamarle Y el Señor Fue milagroso Que ese día Yo estaba predicando Sobre El profeta Elías Cuando Elías Dijo Por mi palabra No llueve Y por mi palabra Va a llover Entonces Yo estaba predicando Eso que Elías Había cerrado Los cielos Pero que así Como Dios Los cerraba Dios también Los podía abrir Y que así Como Elías Un día dijo Va a llover Va a llover Y le dije A los hermanos Hoy si nosotros Tenemos fe Va a llover Si tenemos fe Lloramos Va a llover Y sabe que paso Los hermanos Se tiraron De rodillas A orar Yo dije Señor Esta gente Creyó la palabra De que va a llover Y ahora Como voy a quedar Si no llueve Entonces Que hice Me puse a orar Con ellos también Pero yo afligido Que si no llovía Ya quedaba mal Y sabe que sucedió Llovió 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 Esa noche Llovió Y llovió A cantar Al punto que nos tuvimos que quedar En el templo Como una hora y algo Que no podíamos salir Porque el agua Caía A cantaradas Dios es grande Y Dios es fiel Pero fue en esa misma En ese mismo lugar Que les cuento De que yo estaba Dándole mis Mis últimos toques A mi mensaje Cuando llegó Un impío Así mal encarado Y yo De muy amable Que dije Algún hermano viene Y quizás Un ofrenda me trae Le bajo el vidrio Del carajo Digo Buenas Si predicas hoy Me dijo Eres hombre muerto Y se levantó La camisa Era un Tipo negro Mal encarado Y me va enseñando Una pistola Que andaba aquí Toda llena de moho La pistola Y yo dije Si no me muero Del balazo Me voy a morir De la infección Y tuve miedo Si yo les digo Que no tuve miedo Tuve miedo Y ahí me quedé En el carro Y yo no iba a salir Y los hermanos Estaban cantando Y el que estaba cantando Se me quedaba viendo Y yo le decía Porque el tipo Estaba así Así estaba el tipo Pero llegó un momento En que dije Como me va a disparar Este tipo Si todos los hermanos Están de pie La tarima Está de este tamaño Es decir Va a tener que poner Levantar la pistola No hay forma De que me pegue Así que voy a pasar Rapidito Y ya Me embalentoné Y llegué Al altar Donde le dije Hermano Dios los bendiga Aquí hay un tipo Que dice Que si hoy predico Me va a matar Y ahora Me abro el saco así Lo invito Que lo haga ¿Saben que sucede? Cuando digo esas palabras Los hermanos Se tiran de rodillas Los que yo creía Que me iban a defender Que el tipo No me podía apuntar Por la cabeza de ellos Y algunos Las tenían muy grandes Las cabezas Y entonces Y ahí si Dije Dios mío Así que cuando Oí los dos plomazos ¡Pum! ¡Pum! Hasta aquí Llegué Sin haber amado No El tipo Disparó al aire Y se fue No me pasó nada Estoy hablando De un Dios Que ha sido Muy fiel Pero éramos enemigos Del Evangelio Yo era enemigo Del Evangelio Yo enseñaba En contra Del Evangelio Cuando llegaba Cuando llegaba A mi lugar De nacimiento Reunía A mi gente Y les decía No los escuchen A los protestantes A los come gallina No los escuchen A medio mundo Estaba enseñándole En contra Del Evangelio Y ese es el punto Aquellos que hemos sido Enemigos del Evangelio Contrarios Al Evangelio Ahora somos Los que más Amamos el Evangelio Y somos los que más Defendemos al Evangelio En el versículo 4 Dice Pablo Perseguía yo Este camino Hasta la muerte Y usted se preguntará Quizás ¿Por qué Pablo Le llama Al cristianismo Este camino? Y observen ustedes Que Pablo No dice Perseguía yo A los cristianos O perseguía yo A la iglesia O perseguía yo A los discípulos De Cristo Sino que Pablo No lo llama Los de este camino En aquel tiempo La palabra camino Era un sinónimo De sistema Un sistema De pensamiento Un nuevo Sistema de pensamiento Y todos los hombres En aquel tiempo Estaban interesados En encontrar Un camino Un camino Un nuevo camino Un camino Que viniera A satisfacerles Un sistema De enseñanza Una filosofía O lo que sea Que viniera A satisfacerles Pero cuando Pablo Se estaba refiriendo A este camino Pablo no se refería A un sistema Ni religioso Ni filosófico Sino que Pablo Se refería A aquel Que un día dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al padre Si no es por mí Y aquí tenemos Que enfatizar Esto Como a cualquier lugar Hay un camino Al cielo Solo hay un camino Solo hay un camino Y el Señor Y el Señor dijo Mirad a mí Y ser salvos Todos los términos De la tierra Como dijo el Señor Mirad a mí Y ser salvos Todos los términos De la tierra Jesucristo dijo El que crea En mí Este será salvo No dijo Jesús El que crea En mi madre Biológica María O el que crea En Pablo O el que crea En Pedro O el que crea En tal religión Va a llegar al cielo Cristo dijo El que crea En mí Este va a ser salvo Cristo dijo Mirad a mí Y ser salvos Todos los términos De la tierra Mirándolo a él Así como Moisés levantó La serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Sea levantado Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga La vida eterna Entonces Se establece Que no hay Otro camino Para llegar al cielo Los hombres Naufraguen Siguiendo una religión Los hombres Naufraguen Siguiendo A cierto hombre Algún personaje Y cuando ellos Se vengan a dar cuenta Se van a dar cuenta Que llegaron A un destino Equivocado Que no era El destino Que ellos querían El camino Al cielo Se llama Jesucristo Aún Voy a estar Cerrando Que uno puede pensar Que siendo una Excelente persona Siendo una Buena persona Siendo uno Muy amable Muy educado Muy fino Uno va a llegar Al cielo Usted se equivoca Ninguna persona Va a llegar al cielo Por ser amable Por ser fina Por ser educada Por ser cortés Por ser servicial No va a llegar Al cielo Por eso La única manera Para llegar Al cielo Es entrar Por la puerta Estrecha Caminar Por el camino Angosto Que se llama Jesucristo Cristo dijo Yo soy la puerta Cristo dijo Yo soy el camino Nadie viene al padre Sin la puerta Entonces espera Un buen tiempo Allá en los bautismos Pero lo que quiero Resaltar hoy Al final Es que Pablo Al igual que yo Al igual que algunos De ustedes Era un perseguidor Del evangelio Perseguía Arrastraba A los hermanos Y después Pablo Se convirtió En el más Grande defensor Del evangelio Y dijo Dijo Allá Pedro Preparaos Estén preparados Para presentar Defensa De la esperanza Que hay en vosotros Nosotros tenemos Que presentar Defensa Cuando la gente Viene Y nos pregunta ¿Por qué son Evangélicos? ¿Por qué son Cristianos? ¿Por qué anda Una Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes Le oran A lo invisible? Porque el Dios Que tenemos En los cielos Es invisible Un día de esto Estábamos allá En el árbol De la esquina Con el hermano Está a mi lado Está a mi lado Y me dijo El viento Sigue el viento No Lo vemos Pero vemos Lo que hace Mueve las ramas Levanta el polvo Sopla el viento Y no lo vemos Y no sabemos Ni de dónde viene Ni para dónde va Así Dios No le vemos Pero vemos Lo que hace Y especialmente Lo que ha hecho En los ojos Personas traumadas Personas no con Lagunas mentales Sino con océanos mentales Que si no hubiese sido Por Cristo Hubiéramos sido Porque todo tipo De personas Que tienen problemas mentales Tienen que recurrir A alcohol A drogas Para poder sobrevivir Para poder Se sentirse más o menos Ahora nosotros Nosotros no necesitamos Ni de alcohol Ni de drogas Porque Cristo Ha venido A sanar Nuestro corazón Pónganse de pie Por favor En esta hora Tengo que reservar Tengo que reservar Fuerza y energía Para bautizar A no sé cuántos Pero Padre nuestro Que estás en los cielos Agradecemos tu bondad Tu amor Y tu inmensa misericordia Señor Aprovecho este momento Señor Para darte gracias Por mi Padre José Antonio Que lo bendiga Y que le des salud Señor Y también Señor Dame gracias Por todos los padres Representados En esta mañana Acá Pido Que bendigas A cada uno De ellos Que derrame De tu bendición Sobre cada uno De ellos Y que no se den Por vencido Hasta el final Cumplir nuestro Llamado De ser padres Que aunque Algunas veces No vemos los frutos Hoy palpables Señor Sé que algún día Los veremos Y algunos Quizás Nos moriremos Sin haber visto Lo que deseábamos Pero más allá De nuestra muerte Habrá testimonio De que lo que hicimos Nuestras palabras Y nuestro ejemplo No fue en vano Sino que produjo El fruto deseado Así como muchos Padres nuestros Que murieron Señor Sin haber visto Nuestras vidas cambiadas Nuestras vidas transformadas En el deseo De ellos Vernos Diferentes Y vernos prosperados Pero se fueron Sin verlo Pero algún día Allá en el cielo Se darán cuenta Que sus oraciones Y sus palabras No fueron en vano Sino que aquí Hay personas Hoy Que pueden Testificar Que están sirviendo Al Señor Gracias Gracias a esas palabras Y a ese ejemplo Que recibieron De sus padres Así que Padre Te doy gracias Por cada una De esas vidas En el nombre De Jesús Amén